No te dejan las estrellas, a las fuertes, la tierra hoy conmigo, la tierra de ella, ella que es marido. No te rindo, 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 no te rindo. No te rindo, 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 no te r Ahí está Zolaco, la única guitarra en tu novia Tu novia está conmigo, yo digo yo, yo voy a bailar Mi camino es mi Señor, mi amor me voy a bailar Mi amor sonrido de Dios, mi amor me voy a enamorar Más los corajos, te apretas de sueños Volando a pie, me dejé de las estrellas Más los corajos, te apretas de sueños Volando a pie, me dejé de las estrellas Más los corajos, te apretas de sueños